Carlos, déjenme ver, Carlos ya lo sigo también, listo, ya te mandé seguir, listo, ya me llegó el mensaje en Instagram, lo que me encanta de esos teléfonos es tener el uso a segundo plano, listo, ya está. Gracias. Bueno, vamos a agregar primero tres equipos genéricos de escritorio y dos equipos móviles. Ok, me voy a los equipos, voy a utilizar, voy a poner tres PCs, mi primer PC, mi segunda PC, lo voy a acomodar por acá, sí, mi tercer PC. Y voy a utilizar también, o voy a implementar, dos equipos móviles, dos laptops, mi laptop, voy a poner una laptop por acá, y mi segunda laptop por acá, es lo primerito que vamos a hacer. Entonces me dicen cuando ya las hayan agregado, yo las pongo por aquí así. Aquí están mis tres equipos. Todavía no entro en la configuración, tranquilo, ahí está. Ya, listo. Perfecto. Ahora voy a agregar cinco servidores genéricos. Mi primer servidor, lo voy a mi tercer servidor, acomodarlos más o menos, que no se están tan feos. Mi cuarto servidor, ahí, por acá. Ahí está. Y mi quinto servidor. Son los cinco servidores que tengo aquí, más o menos los tengo alineados. Tengo esos cinco servidores. ¿Sí? 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 Que me van a servir para, obviamente, cada uno de ellos va a ser determinada función. ¿Sí? Y voy a agregar dos switch genéricos y un punto de acceso genérico. ¿Sí? ¿Sí? Entonces me voy a los switch? Los switch. Mi switch, 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 switch. ¿Dónde está mi switch? Aquí están. Mi switch genérico. Doscientos cincuenta veinticuatro. Vamos a utilizar este. Mi primer switch genérico. Y mi segundo switch genérico. Tengo mis dos switch genéricos. Ahí están. Y lo que les decía, un punto de acceso, un access point. Voy a utilizarlo para este tipo de conexión. Voy a utilizar un... A ver si un APT. A ver si este me sirve. Sí, este me sirve perfectamente bien. Listo. Aquí lo voy a poner. Eso es lo que necesitamos. De entrada. Me dicen ustedes cuando ya tengan listo todo. ¿Me puede repetir? ¿Qué más pidió, profesor? No te preocupes, este Lore. Mira, tenemos cinco servidores genéricos. Tenemos dos access point genéricos. ¿Sí? Tenemos... Perdón, dos switch genéricos. Un access point genérico. Agregamos también tres computadores de escritorio genéricas. Y dos laptops genéricas. Gracias. No de qué. Sin cualquier duda, cualquier pregunta. O sea, como por ejemplo, ahorita Lore, que de repente... ¿Cuál? Me atrasé un poquito. Ya saben que sin broncas conmigo. Los voy llevando a la mano. ¿Cómo va a ser, Edgar? Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Nada más se me faltan los switches. Perfecto. No se preocupen. Vamos con calma. Ahí la llevamos. Los voy llevando de la mano. Aunque sé o a veces sabemos los docentes que hay cosas que ya se saben o se deben de saber, la verdad es que a veces por tiempo, porque no lo usamos continuamente, pues a veces se nos olvida momentáneamente, ¿no? Y soy mucho de la idea de que, pues, también fuiste alumno y que, pues, recuerda que también estuviste en la butaca como alumno. Y retoma cosas, llévalos de la mano, paso a pasito. Hay cosas que se van a reafirmar y hay cosas que se van a aprender. Pero es viable disipar todas las dudas posibles en su momento e ir haciendo las respectivas anotaciones. La gente que ya vaya terminando me va poniendo ahí en el chat, que ya, para que yo también vaya checando aquí en falta. Ok, Carlos dice que ya está listo. Karen también. José Toño también. Edgar, listo. ¿Cómo vas, Lore? Ya, profe. Perfecto. Muy bien. Tenemos ya listo esto. Bien, vamos así a hacer los respectivos enlaces. Voy a conectar las tres computadoras de escritorio, ¿sí? Al switch. ¿Qué tipo de cable tendría que utilizar aquí? Cruzado, profe, cruzado. ¿Por qué? Porque son dispositivos diferentes y llevan cable cruzado. Y los que son iguales llevan el otro. ¿No sería directo, profe? Es directo. Es directo. No te preocupes. Es al revés. Sí, no te preocupes. Siempre es bueno. Les voy preguntando porque digo, a veces nos pasa como ahorita le paso a Carlos. Y, pues, en este caso, Lore nos ayuda porque son cables, así como el que tengo aquí, que son cables directos. ¿Sí? Entonces, nuestro primer, bueno, nos vamos a las conexiones. Me voy aquí al rayito. ¿Sí? Tengo lo que es mi cable directo. Aquí está. Lo selecciono. Le pongo que es por Fast Ethernet. Y me voy al switch e igual a Fast Ethernet 01, que es mi primer puerto. ¿Sí? Lo vuelvo a hacer, si quieren. Lo voy a quitar. Me voy aquí al rayito de conexiones. Me voy a mi cable que es directo. Lo pongo en la primer PC. Le digo que es Fast Ethernet 0, porque solamente tiene ahorita un puerto. Un puerto Fast Ethernet o una tarjeta de red. Y me voy al switch. Al switch que está más cercano. Y le digo que va al puerto uno. Fast Ethernet 01. Listo. Ya conecté el primero. O la primera, el primer equipo. Nuevamente, selecciono el cable directo. Mi segunda PC. Fast Ethernet 0, porque obviamente es la tarjeta de red de este equipo. Me voy al switch. Y ahora le digo que va en el segundo puerto. Fast Ethernet 02. Mi segundo puerto está ahí. Cuando nosotros conectamos una red, siempre es importante poner unas etiquetas, sobre todo cuando manejamos un rack y manejamos muchos equipos. Utilizamos un patch panel. Poner qué cable corresponde a qué equipo. Si no le ponemos esa etiqueta o esa relación en pequeño, no voy a saber de qué máquina es cuando se llega a fallar. Y hay veces que hay que desconectar todo para saber. Y es un despapaje. Entonces, mi tip, o este que se les da, es ponerles esas etiquetas. ¿Algo? Sí, Carlos, adelante. Ah, es que mire, actualmente. Ya los dispositivos más actuales cuentan con un software que ya no es necesario desechar el cable. Porque solito antes sí era necesario el cruzado o el directo, ¿no? Porque no tenían ese software para identificar los tipos de cables también. Sí, y aunque visualmente, a veces nunca está de más. Aunque lo tengamos, a veces sí, visualmente. Y si tengo todo apagado y a lo mejor se fue la luz y tengo que arreglarlo, pues cuál es cuál, ¿no? Nunca está de más. Yo lo decía por lo del cable cruzado y lo del cable directo. Ah, sí, eso sí. Eso sí. Y lo de las etiquetas sí tiene razón, porque donde estoy haciendo las prácticas, tenemos unos servidores muy grandes y todo se ha etiquetado con el servidor y todo eso. Y vale que vean que realmente no les miento. O sea, la parte de experiencia laboral se demuestra y se confirma por parte de ustedes. Bien, vamos por el siguiente. Gracias, Carlos. Y conecto el último. Listo. Tengo mis máquinas. Ya están conectadas. Jorge, en mi caso el pitch no me da entradas. ¿Qué entrada le pongo? Bueno, se las tengo que poner yo. El switch lo manejo, lo manejé el 295024, un switch genérico. Mira, te muestro. No, no me pongo vacío, Lore. Es que en nuestro parque tránsito hay uno que dice vacío y ese creo que no tiene entradas. Sí. Y si no, hay que ponerlas manualmente en el switch. ¿O sea, hay que cambiar el switch? Sí, cámbialo, porque si no vas a tener que poner manualmente las interfaces facetas. Ah, ese es el switch. Perdón, es el switch PT, Lorena. Y tú de seguro pusiste el PT Empty, que es el vacío. ¿Te acuerdas que nos decía el profe de redes de esos switches que unos no tienen conexiones? O sea, selecciono el PT o el PT Empty. El PT, el normal. El PT Empty normal, porque es el genérico. Gracias. Bueno, yo ya tengo conectados esos tres. Nos esperamos a la hora que los pueda conectar. Ya nada más nos dices o nos pones en el chat. Lo haré cuando ya. Ya quedó, profe. Gracias. Perfecto, Lore. Bien, ahora lo que hay que hacer es conectar los switches. Mi primer switch con mi segundo switch. Aquí, obviamente, sí va nuestro cable cruzado. Entonces, mi switch de fase de internet a, obviamente, fase de internet. Listo, ya están conectados nuestros switches. Recuerden, aquí es cable cruzado. Y ustedes me indican cuándo ya. Listo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es conectar los servidores, cada uno de nuestros servidores, al segundo switch. ¿Qué tipo de cable utilizamos ahí? Igual es directo, profe. Perfecto. Es como una computadora. Perfecto. Entonces, agarro mi cable. Fase de internet 0.2. A fase de internet 0. Lo mismo hago para el segundo, del switch, fase de internet 3 a fase de internet 0. Porque solamente tenemos ahorita una tarjeta de red en cada servidor. Fase de internet 0.4 a fase de internet 0. Selecciono el cable de fase de internet 0.5 a fase de internet 0. Y fase de internet 0.6 a fase de internet 0. Listo. Ya está. Y, obviamente, en la configuración lógica le damos tiempo para que se pongan en verde. ¿Sí? Poco a poco se van poniendo en verde cada uno de ellos, indicando que ya hay conectividad entre todos y cada uno de ellos. Sí, profe. Gracias. Perfecto. Ahora, vamos a conectar del segundo switch, o sea, del switch donde están los servidores. Vamos a conectar el access point. ¿Qué tipo de cable utilizaríamos? ¿Cruzado? No. No, es directo. Es directo, porque este me va a alimentar la conexión de las computadoras. La única diferencia es que aquí es de manera inalámbrica y del otro lado, abajo, es de manera inalámbrica. Entonces, aquí los conectamos, fase de internet 7 a el puerto 0 de mi access point. Si te das cuenta ahorita, las laptops, la laptop 0 y la laptop 1. Aunque son laptop, no están conectadas al access point. Bien, y ahorita te explico el porqué. Me espero a que todos terminen este procedimiento. Si se dan cuenta, ya hay conectividad por cualquier cosa. Ya saben que siempre en la parte de seguridad informática, guarden el trabajo, guarden su archivo. Voy a poner aquí yo como para que sistemas operen sistemas distribuidos. Entonces, yo lo voy a poner sistemas distribuidos 6D. Tú puedes ponerlo con el nombre que tú gustes. Y lo voy a poner como sistemas distribuidos 6D. O puedes ponerlo como sistemas distribuidos 6D. Tu primer nombre y tu apellido. Porque al final te voy a pedir que se suba el archivo directamente a Classroom. Listo. Muy bien. Y tenemos guardado y tenemos todo. ¿Cómo van Karen, Lore, Toño? Edgar. Todo bien. Bien, perfecto. Perfecto. Ya tenemos eso. Ahora, ¿cómo configuramos o cómo le damos acceso a las laptops para que se conecten a una red inalámbrica? Muy sencillo. Tenemos que ir a la laptop. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra laptop. Y nuestra laptop vamos a verificar en este equipo. ¿Sí? Si realmente tiene lo que es tarjeta de red o no. ¿Sí? Vamos a tener que ver qué tipo de tarjeta de red tiene. La vamos a quitar. Primero, antes de quitarla. Importantísimo. Vamos a apagar el equipo. Déjenme activar el zoom de aquí la máquina. Permítanme tantito que me abra la lupa. Ahí está. Perfecto. Tenemos el equipo encendido. Antes de mover cualquier cosa de hardware. Apagamos el equipo. Ya está apagado. Saco la tarjeta de red. Listo. La de Ethernet. Y aquí tengo una tarjeta inalámbrica. La arrastro hacia adentro. Y enciendo el equipo. Eso es lo que tengo que hacer. Voy a repetir el paso. Aquí lo podemos cerrar. Voy a repetir el paso con el siguiente equipo. Tengo el equipo. Le doy clic. Ahí está. Tengo mi configuración. Estoy obviamente en la configuración física del equipo. En mi configuración del equipo. Tengo solamente tarjeta Ethernet. No me sirve Ethernet. Yo quiero una tarjeta de red inalámbrica. Obviamente la pago. Retiro la tarjeta. Ya está. Queda el hueco. Y ahora sí. Arrastro mi tarjeta de red inalámbrica. Al equipo. Y lo enciendo. Muy importante. Primero apagarla. Y después encenderla. Porque puedes generar fallos de sistema operativo o de hardware mismo. Y se hace un relajo y tienes que reinstalar muchas veces todo. Tienes que hacer varias cosas. Que no se deberían de hacer. Por eso siempre tener la parte de seguridad. De que todo funcione correctamente. ¿Sí? Y aquí ya está. Y si te das cuenta. Ya que está. Ahora sí. Los equipos. Ya tienen conectividad con el Access Point. Como ahorita en el Access Point no le estoy poniendo seguridad. Ni a los equipos. Porque es una práctica. Digámoslo así. Genérica. Pues tienen el acceso. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Vamos a continuar. Y respecto a ello. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner comentarios en cada uno de los servidores. Los cuales nos van a servir como guía. O como las etiquetas que mencionábamos. Hace un momento. Para que en el caso de los equipos. Pues podamos identificar. ¿Podemos identificar todo? Sí, identificar mi... Este... Guía, 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 guía. Comentarios, comentarios. Ahí está. En el primero. En el primero vamos a poner 192.168.1.101. Ahí está mi primero. Mi segundo. 192.168.1.102. Mi tercero. 192.168.1.103. Indicando que es el tercero, obviamente. El cuarto. 192.168.1.104. Indicando que es el cuarto. ¿Sí? Sí. Y el quinto. Vamos a poner este 192.168.1.105. Ahí está. Ahí. Lo muevo. Listo. Y ahí está. Quito esto. Ahí está. Listo. Déjenme mover aquí. Esto lo voy a mover aquí. Y este que está aquí. Lo voy a mover aquí. Y que queden alineados. Esto nos va a servir para muchas cosas. Desde qué IP tiene cada servidor. Hasta el orden de los mismos. Entonces es 192.168.1.101 para el primero, 102 para el segundo, 103 para el tercero, 104 para el cuarto y 105 para el quinto. Nosotros vamos a volver a meter. Chao. Chao. Sin. Gracias. 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 Ya listo. Bien. Ahora, los nombres de los servidores los vamos a cambiar. ¿Sí? Mis nombres de los servidores. Voy a darle un poquito de zoom. Aquí está. Para que vean las IPs que estaban configuradas. En el server 0. ¿Sí? En el server 0 va a ser nuestro servidor web. Ahí está. Mi server 1 es mi servidor DNS. ¿Sí? Mi server 2 ahora se va a llamar servidor DHCP. ¿Sí? Mi server 3 ahora se va a llamar mi servidor. Vamos a ponerle el nombre del servidor de correo. Perdón, le di hacia atrás. Va a ser mi servidor de correo. Además, el nombre si quieren lo movemos aquí, el nombre de correo. Para que no se... Ahí está. Para que se vea un poquito mejor. No se vea tan amontonado. Este lo voy a mover un poquito más abajo para que me deje ver completamente. Ahí está. Y mi último servidor. Este va a ser mi servidor FTP. Ok. Me voy a mover tantito para que muestre yo todos. Tanto con direcciones IP como con nombres. No. 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 Ustedes me van indicando, ¿eh? Listo, doctor. Perfecto. ¿Toño, Karen, Loren, Edgar? Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, ya tenemos identificados nuestros servidores, tanto por qué IP se le asigna a cada uno de ellos y qué función va a tener, obviamente, también cada uno de ellos. Bien, voy a reducir el zoom y voy a minimizar la lupa porque luego me estorba. Ahí está. Bueno, ya quedó. Ahora, vamos a configurar las IPs de cada servidor de manera estática y, obviamente, el DNS server, ¿sí? Y también vamos a configurar, obviamente, los servicios de cada servidor, ¿ok? Entonces, para las configuraciones que debemos de generar, solamente me voy al primer servidor, que es el web. Aquí está. Me aparecen las configuraciones físicas, ¿sí? Y después me voy directamente a desktop, ¿sí? En desktop, solamente vamos a hacer todos los requerimientos de desktop, ¿sí? En la configuración de IP. Una pregunta, profe. ¿Qué puente vamos a ocupar? Tendría que terminar en 100, ¿no? Sí, ahorita les voy mencionando, este, cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí en este, en este caso, como la IP es estática, pues tenemos 192.168.1.101, 101, se me fue un dedazo, ¿sí? Tenemos el 255.255 y, este, mi puente, mi puente de enlace lo vamos a dejar así nada más ahorita, pero vamos a utilizar nuestro servidor DNS, que ese sí lo vamos a configurar. Mi servidor DNS es 192.168.1.102. Así van a quedar las configuraciones. Le doy un zoom para que lo puedan ver. Lo dejamos ahorita sin puente, sin gateway. Ahí está. Profesor, disculpe, me comentó mi compañera Yancari que no se va a poder conectar porque se le cayó la red en su Polonia. Dile que no se preocupe, que ya posteriormente vea la clase y esperemos que la pueda hacer. Sí, dile que no se preocupe. Ok, gracias. Sí, de nada. Gracias. 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 Ya, listo, profe. Perfecto. Entonces, en el DNS, ¿no? En el servidor para el DNS, ¿se le va a poner la dirección igual o no? Sí, mira, aquí tenemos, de hecho, tenemos en la parte superior izquierda de la imagen, en nuestra pantalla, dice DNS Server 192.168.1.102. Porque ese servidor se va a encargar de todas las direcciones que se lleguen a necesitar para todos los servidores, o todas las máquinas, lo que ellos requieran utilizar. Puedo reducir la imagen, ¿verdad? Sí, profesor. Perfecto. Y ahí estamos. Sí. Y ahora, en la parte de servicios, como es un servidor web, ¿cuál creen que sea el único servicio que debe de estar activo? Creo que el de index, ¿no? No. Si es un servidor web este, ¿cuál es el único servicio que debe estar activo? El HTTP. Es correcto. Servicios web. Entonces, activo, activo. DHCP, obviamente, debe estar apagado. D-HP de STUV6, apagado. TFTP, apagado. Servidor DNS, como no es un servidor DNS, apagado. Los logs del sistema, apagado. Los demás servicios que tengas o que llegas a tener directamente ahí, todos deben estar apagados, excepto el de HTTP. ¿Por qué? Porque es un servidor dedicado de HTTP. Solamente. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos... Pero, profe, el FTP, ese sirve para hacer los backups de respaldo de los servers, entonces... Sí, pero tenemos un servidor FTP dedicado. Entonces, no es necesario tenerlo activo. Para esta práctica, aunque para otros escenarios, sí es como mencionas. Para este caso en específico, como vamos a tener un servidor dedicado de FTP, el servidor FTP se va a encargar de toda esa chamba. Ya hace un momento. Ya está. Por alguna situación lo requiriéramos, pues obviamente lo dejamos activo. Bien, listo. Ya está. Cerramos. Y vamos con nuestro segundo servidor. Nuestro servidor DNS. Sí, aquí está nuestro servidor DNS. Sí, y de nuestro servidor DNS, pues vamos a nuestras configuraciones de IP. La IP obviamente es estática, es 192.168.1.102, mi submáscara de red, por el tipo o clase de red que estamos utilizando, gateway nada, y obviamente en mi servidor DNS no ponemos nada porque él es el servidor DNS. Sí, vamos bien. Sí, perfecto. Y ahora sí, me voy a la configuración, obviamente mi configuración física de los servicios y en servicios, nuevamente, en mis servicios que están aquí, perdón, servicios, apago todos menos, pues obviamente los de DNS. Entonces, los de DNS, los de DNS, lo mismo, sí, mis demás servicios los apago, voy verificando que están apagados o verifico que hay que apagarlos, menos obviamente el de DNS, y ahorita vemos la configuración de DNS. Todos, a excepción de DNS, los vamos a apagar. Disculpe, profesor, todos, hasta los de, que tiene 3A y el de. Así es, todos. El único servicio que debe estar funcionando, como va a ser un servidor dedicado, solamente DNS es el único que debe estar en on. Todos los demás de la lista de arriba hacia abajo, en el menú del lado izquierdo, todos deben estar apagados. Gracias. Sí, de nada. Sí, en este caso es un servidor dedicado. Si a veces es un servidor que también hace la función de respaldo de emergencia, como mencionaba Carlos, a lo mejor se activan otro tipo de servicios. Pero específicamente para esta práctica lo vamos a dejar 100% dedicado para lo que es su propia chamba. ¿Es Google, profe? No, es un celular viejito que estoy reviviendo, que no se alcanza a ver. Se lo voy a utilizar de reloj de pared, ahí está. Ya le puse una app para que no se apague. Y como ya no tenía batería, le hice la adaptación a dos baterías de John Lithium para alta duración. Y me funciona bastante bien. Tengo en la casa, uno en la cocina, tengo uno en la sala y uno aquí, obviamente aquí en la habitación. En la cual, nada más que se le había acabado las baterías de John Lithium que tenía anteriormente. Esta era ya como que se empezaba a inflar, la cambié y le puse dos baterías de John Lithium de laptop para que dé una duración más. Pero es bastante práctico ya para esos relojes viejitos que no usas. Pues los puedes utilizar como reloj de pared. También la app te puede, tú la puedes configurar a que te diga el clima, te diga la hora. Y cada hora, por ejemplo. Hay otra aplicación que creo que se llama, como la de Google, la de OK Google, dime la hora. Y te dice la hora. Bueno, ya que está hecho todo esto. Bueno, vamos a configurar aquí el hosting y el dominio en el DNS. ¿Sí? Vamos a configurar dos nombres de dominio. Uno con protocolo triple W y otro sin protocolo triple W. ¿Vale? Bueno. Me voy acá. Nombre. Aquí en el nombre que tenemos aquí. Ajá. Mi nombre. Vamos a poner triple W. Lo voy a poner en minúsculas, perdón. Triple W punto unialbart punto edu punto MX. ¿Sí? ¿Y qué dirección tenemos? Pues bueno, si vemos aquí es 192.168.1.101. Que es la dirección que tenemos directamente aquí. Que es nuestro servidor. Aquí está. Ahora sí. Mi servidor web es 192.168.1.101. El nombre de dirección o mi nombre de dominio es unialbart punto edu punto MX. Con el triple W y la agrego. Y voy a agregar el mismo pero sin el triple W. Entonces pongo unialbart punto edu punto MX. Porque hay veces que la gente lo escribe con el triple W o sin el triple W. Aunque algunos navegadores ya te ponen por default el triple W. Mejor lo aclaramos. Y solamente 192.168.1.101. Y le damos agregar. Quiere decir que estas dos direcciones cuando se haga una búsqueda desde alguna de las terminales o alguno de los equipos de trabajo de alguno de los empleados o dispositivos móviles. Voy a poder entrar a la misma página con el triple W o sin el triple W. Profesor, una pregunta. Había dicho que una era con dominio propio y la otra. ¿Cómo se llama? Aquí está. Mira, no te preocupes. Te pongo el Zoom. Ahí está. Nombre. Ahí está. Y en address. Ahí están. Una es unialbart punto edu punto MX. sin el triple W y otra es triple W punto unialbart punto edu punto MX. Y ambas con la dirección 192.168.1.101. ¿Por qué? Porque mi servidor web tiene asignadas IP. Gracias. Sí, todavía no cerramos. Nos va a faltar el servidor. Necesitamos nuestro servidor de correo. Porque para esta práctica vamos a tener que trabajar. Vamos a mandar correos. Por lo tanto, ahora vamos a poner mail punto unialbart. Punto edu punto MX. Ahorita le doy el zoom. Y para el servidor de correo es 192.168.1.104. Antes de agregarla. Aquí está. Sí, ahí está. Y ya que lo tienes, pues obviamente lo vamos a agregar también. Porque estamos agregando ya que vamos a tener la funcionalidad de servicios de correo. Y debe de existir una dirección en un nombre de dominio para hacer la funcionalidad de correo. Listo. Ya están agregados todos los que necesito. Y mi servidor web se va a encargar de direccionar a los requerimientos que se necesiten. ¿Dudas, preguntas acá? No, profesor. Bien, vamos bien. Muy claro. Perfecto. Vamos bien. Y pues prácticamente ya están agregados. Cerramos. Y me voy a mi tercer servidor. Mi servidor de HCP. Ok. En mi servidor de HCP. Nuevamente me voy a desktop. Y me voy a la configuración de las IPs estáticas. Mi servidor de HCP. ¿Cómo queda la configuración? Pues muy sencilla. 192.168.1.103. Vimos en el mismo clasificación de tipo de red. No hay gateway. Y mi servidor, en este caso, para el de HCP. Como vamos a tener un servidor DNS. Es 192.168.1.102. Le doy un zoom. Y queda solamente de la siguiente manera. Ahí está nuestro servidor de HCP. Pregunta. ¿Aquí por qué estoy poniendo las IPs estáticas y no las manejo bajo de HCP? ¿Aquí por qué estoy poniendo las IPs estáticas y no las manejo bajo de HCP? Pues el suite lo tienes que sellar, ¿no? No lo ves porque se... No cambia. Este, este, perdón. Es eso, ¿no? Que la IP estática no cambia. Entonces se pueden identificar mejor los equipos. Y la dinámica de HCP, pues va cambiando cada cierto tiempo. Y aparte de eso, muy bien. Y aparte de eso, si yo lo dejo como de HCP, al momento de buscar los servicios, los servicios van a buscar en todos y cada uno de los servidores. Oye, ¿cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Tú eres el de HCP? ¿Tú eres...? Ah, tú sí eres. Y a lo mejor al otro rato. Oye, pero... No, yo ya no soy. En la parte lógica de conexión, pues no vas a ver cuál es cuál va a tardar más el acceso. Porque a lo mejor se asigna de manera aleatoria, si quieres verlo así. En cambio, si tenemos una IP estática, ya saben que el servidor 3 es el servidor 3 y se acabó. Y eso es bastante importante también, pues, mencionarlo. Bueno, ahora sí. Vamos nuevamente a desactivar todos los servicios. Vámonos a servicios. Y, a excepción, obviamente, de DHCP, todos los demás servicios se van a apagar. DHCP se quedan encendidos. Ahorita los configuramos o los verificamos. DHCP 6 no los vamos a utilizar. Queda apagado. Todos los demás servicios que encontremos hacia abajo deben de estar debidamente apagados. Apagados. Ya están todos apagados. menos DHCP. Profe, disculpe, ¿me puede enseñar cómo quedó el IP del DHCP? Lo que pasa es que se me trabó la máquina. No te preocupes, Karen. Quedamos de la siguiente manera, de DHCP. Le doy un zoom. Ahí está. Gracias. No, de qué. Tú me dices cuando ya. Ya, gracias, profe. Perfecto. Ya quedamos. Y, pues, obviamente, me regreso. Ok. Servicios. Estoy en DHCP. Obviamente, el de DHCP debe estar, este, debidamente encendido. ¿Sí? Y verificamos aquí que, este, lo de la parte de IP, mi inicio de IP debe estar en 192.168.1.0 y su respectiva máscara de red. ¿Por qué cero? Porque puede hacer las búsquedas internas dentro de lo que tenga que hacer. Debe de quedar directamente así. Es mi punto de partida para búsqueda o asignación de servicios en este servidor. Listo. Es todo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y cerramos. Me voy por mi cuarto servidor. Mi servidor de correo. Vámonos a lo que es el servidor de correo. Configuración de IP. Para mi servidor de correo. Mi siguiente servidor de correo es la siguiente. 192.168.1. 192.168.1.104. 255.255. Bla, bla, bla. Y aquí mi servidor de NS es 192.168.1.102. ¿Por qué? Porque es el que se va a encargar de direccionar hacia donde necesito o requiero tal o cual servicio. Le voy a dar un zoom para que lo puedan visualizar. Listo. Servidor de correo. Gracias. 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 Listo, ¿verdad? ¿Vamos bien? sí perfecto bueno ya que está hecho esto pues obviamente vámonos a servicios y cuál es el único que debe estar encendido email exactamente mi servidor de correo todos los demás deben estar apagados porque obviamente es un servidor que va a estar dedicado para esto ok lo apagamos todo dns adiós syslog también adiós triple a también bye ntp bye ftp adiós en mi caso internet de las cosas visualizaciones de radio debe estar apagado listo correo correo debe estar encendido y debe estar encendido me espero ahí me indican cuando ya permítanme ir rapidito por agua permítanme un momento me i i e Gracias. Listo, continuamos. Bueno, aquí en el servidor de correo, si nuestro servidor de correo que tenemos aquí, vamos a hacer las respectivas configuraciones. Como vamos a utilizar servicios de correo, pues obviamente ponemos el nombre de dominio que habíamos puesto. Bueno, mail.unialbart.edu.mx, ¿sí? Ese es mi nombre de dominio en el cual nos va a direccionar cuando se necesite los correos. Y vamos a poner un nombre de usuario y una contraseña. Para este nombre de usuario y contraseña que tenemos aquí, o que vamos a tener aquí, ahorita vamos a manejar uno estándar. Aunque ya para usos prácticos puedes utilizar un nombre de dominio mucho más elaborado. Aquí lo que voy a utilizar es el ROOT, es el de root, que por lo general se utiliza en Linux. Y la contraseña el mismo, R00T. Y ya cuando los tengas, le vas a dar en el signo de más para agregarlo. Ustedes, no sé si recuerden, que cuando hay ocasiones que por alguna situación administrativa, hay ocasiones que les bloquean las cuentas institucionales, las cuentas de correo. ¿Sí? O han visto que a alguien le han bloqueado la cuenta. Es porque el administrador de las cuentas, que en este caso es el que estamos configurando ahorita, las puede activar o desactivar dependiendo las circunstancias. Lo mismo pasa en otras escuelas. Por ejemplo, yo cuando estuve trabajando para la UBM, cuando tú termina tu contrato, en el semestre, te desactivan tu cuenta. Y cuando inicia nuevamente, firmas tu contrato, a la hora, vamos a poner, te reactivan tu cuenta. Esto lo hacen por muchos motivos de seguridad interna de ellos, que no los cuestiono, pero es su procedimiento. En situaciones como aquí en la escuela, hay veces por alguna cuestión administrativa o monetaria, te lo llegan a desactivar o te la vuelven a reactivar. Es en este paso. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hacemos es agregarlo. ¿Sí? Profe, una pregunta. En Roth era R y luego los dos son ceros. R, cero, cero, T. T minúscula, todo en minúsculas. R minúscula, cero, cero, t de tito, minúscula. Gracias. Ajá. Ahí está. De hecho, cuando yo lo selecciono, ¿sí? Aquí yo lo tengo agregado. ¿Sí? Sí, ahí está. Lo tengo agregado. Ahí está. Me aparece R, cero, cero, T. Yo lo manejo como el estándar que ahorita, eh, para práctica nada más, como lo maneja, eh, muchas veces Linux en su estándar. Para otro tipo de casos, puedes poner una contraseña muchísimo más elaborada. Y vamos ahorita a agregar una segunda cuenta de usuario. ¿Sí? Que nos va a servir para hacer pruebas de conectividad. ¿Sí? Y en esta prueba de conectividad que vamos a utilizar, ¿Sí? Voy a poner aquí mi cuenta. Mi cuenta se va a llamar alumno 1. ¿Sí? Esa es mi cuenta. Y en la contraseña, en vez de la A, voy a sustituir la A por el 4. Alumno 1. Esa va a ser la contraseña. Hay dos modalidades de acceso a las cuentas. Una, donde se le da una contraseña genérica, muchas veces dependiendo de la institución o el lugar donde trabajes, y que el usuario genere su nueva contraseña, o como en este caso, que muchas veces nos pasa en la universidad, que ellos mismos nos asignan el nombre de usuario y la contraseña. Si algún alumno de repente, oiga, es que se me olvidó la contraseña, el administrador puede ver la contraseña, recuperársela, o ponerle una contraseña nueva, sea el caso. Entonces, mi segundo usuario es alumno 1, todo en minúsculas, y la contraseña es 4, representando a la A, 4, alumno 1. Y se agrega. Tenemos esos dos usuarios. El segundo usuario me va a servir para fines prácticos de ahorita, hacer la práctica de conectividad al final, ya cuando casi terminemos nuestras prácticas. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Y, pues, obviamente, ya están. Ya están agregadas, ya las tenemos ahí. Cerramos. Y vámonos con el quinto servidor, con el servidor FTP. Para mi servidor FTP, pues, obviamente, también me voy a, este, a desktop, me voy a la configuración de la IP. Mi IP para este servidor, mi servidor tiene asignada la IP 192.168.1.105, su respectiva submáscara de red, y su DNS, el servidor DNS que se va a encargar de direccionar, pues, obviamente, ya lo conocemos, 192.168.1.102. E igual que hicimos como los otros servidores, pues, obviamente, vamos a tener que apagar todos los servicios, excepto, en este caso, FTP. Si gustan, me espero aquí, para que copien la IP o la configuración, me dicen cuando ya. Gracias. 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 ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Ahora, vámonos a, obviamente, los servicios, y apagamos todos, excepto FTP. ¿Por qué? Porque mi servidor va a estar dedicado para solamente ese servicio. Y nada más, nos quedamos. Y nada más, nos quedamos con FTP. Y me espero ahí, me dicen cuando ya. Gracias. 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 ¿Listos? Sí. Perfecto. Bueno, aquí en el servidor FTP. Aquí están. ¿Listo? En mi servidor FTP vamos a poner un usuario. Un usuario, el usuario maestro, el usuario, el administrador general. Podemos poner determinados tipos de usuario como en algunos otros tipos de cuentas. Puede haber usuarios que nada más pueden ver, pueden escribir, pueden borrar, pueden solamente ver listas. Pero el administrador general puede hacer prácticamente todo. Bueno, aquí para no complicarnos en contraseñas, aunque para motivos prácticos puede ser otra contraseña totalmente diferente, vamos a utilizar la misma contraseña que utilizamos hace rato, R00T. Y la contraseña es R00T. O sea, lo que es el de root de Linux. Y le vamos a dar privilegios a esta cuenta. Le vamos a decir que podemos escribir, podemos leer, podemos borrar, podemos renombrar y podemos ver listas. Sí, me espero en esta parte, en lo que lo hace. Recuerden que para este caso estamos asignando el administrador general. Tú eres el encargado o la encargada de sistemas y te tienes todos los privilegios. Para usuarios de otro tipo, pues obviamente, dependiendo de la situación, le pones obviamente los atributos o servicios que deben de tener. Me dicen ustedes cuándo llame. ¿Listo? Sí. Bien, entonces, nada más nos queda agregarlo. Ya está agregado. Ya tenemos agregado esto. Tenemos un usuario Cisco que si queremos lo podemos remover. El nombre de usuario es Cisco. La contraseña es Cisco. A lo mejor ahorita por seguridad la vamos a quitar y solamente nos vamos a quedar con el usuario root. Es como cuando configuras una cámara de video para algún cliente. No puedes dejar nombre de usuario admin y contraseña admin. O admin123, admin123. Porque obviamente la gente maliciosa puede entrar con la contraseña por default. Aquí lo que hice fue la de Cisco Cisco. Eliminarla para no tener la contraseña por default y que agentes externos pudieran acceder a mi servidor FTP y robarme mi información. Esto también es muy importante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perdón, profe, eliminamos la de Cisco. Sí, eliminamos la de Cisco porque es mi contraseña por default, como si fuera el admin admin. Entonces es bastante peligroso porque para un atacante si sabe la contraseña por default nos mete gol. Listo, ya que está hecho todo esto, ahora sí, cerramos. Ya están configurados nuestros respectivos servidores. Hasta aquí preguntas, dudas, vamos bien. Todo bien. Muy bien. Ahora, vámonos a la configuración de nuestras PCs. Entonces, vámonos a ir desde PC0 a todas las demás, o sea, del lado izquierdo al lado derecho. Empiezo con PC0. Para mi PC0, aquí está mi PC0. ¿Sí? Me voy, obviamente, a la configuración de IP. Y para este caso, conviene mucho tener, obviamente, las IPs estáticas, sobre todo cuando trabajas en el lugar que trabajes. Entonces, no dejarlas como unas IPs dinámicas porque luego no sabes qué máquina es. Y más cuando son estaciones de trabajo. Entonces, vamos a manejar las IPs de la siguiente manera. 192.168.1. La primera la vamos a llamar 11. Y mi servidor DNS para acceso es 192.168.1.102. Le doy un zoom para que veas mi PC0. Ahí está. ¿Cómo quedó? Este es mi PC0. Listo. Pero se me borró el CISC y se me borró el archivo. Sí, fuiste guardando, ¿verdad? Sí. Ah, pues nada más vuelve a abrir. Y ahorita vuelvo a abrir aquí. De todos modos, guardo el mío, por si las dudas. Ahí está guardado, listo. Y me regresó a donde estaban las IPs. Sí, por eso siempre es importante ir guardando. Porque puede pasar esto, de repente nos manda un error el Packet Tracer o hay un fallo de luz, qué sé yo. De todos modos, ahorita si te atrasaras un poquito más, Edgar, nada más lo vas viendo y ya posteriormente lo haces. No pasa nada. Pero sí hay que tener solamente estos detalles de precaución. Ya quedó, ¿verdad? La primera configuración. Sí. Perfecto. Para mí, ver, máquina ya está. Perfecto. Nuestra segunda máquina, que es la que tengo aquí. Me voy al desktop. Me voy a la configuración. Mi segunda máquina va a quedar como 192.168.1.12. Obviamente, mi directo es máscara de red y mi servidor de NS, pues ahí sigue siendo el mismo. Ese jamás cambia. 192.168.1.102. Y ya como lo tenemos, no tenemos que hacer otras modificaciones. Todos los servicios, todo lo demás, funcionan bien. A menos de que fueran unas máquinas con alguna restricción que se le dé directamente desde el administrador. Fuera de eso, ahorita para la práctica que estamos haciendo, es más que suficiente. Ya quedó. La voy a cerrar. Bueno, mi máquina número 3, la PC2, PC2, mi IP. Para esta máquina va a quedar como 192.168.1.13. Máscara de red y mi servidor de NS, que es nuevamente 192.168.1.102. Entonces tenemos de izquierda a derecha, la 11, la 12, la 13. ¿Pudo haber sido la 1, la 2, la 3? Pudo haber sido, tal vez. Pero ahorita para mi práctica, yo la asigne de esta forma. Ya está, ¿verdad? ¿Quedó o no quedó? ¿Se deja o no se deja? Listo. Perfecto, ya quedó. La cerramos y listo. Ya están configurados esos equipos. Ahora, en el caso de las laptops, las portátiles, solamente debemos de hacer la configuración. Vámonos con la primer laptop, que es esta, que está aquí. Y me voy a la configuración de IP. En mi IP, si te das cuenta, si no está, verifícalo, pero debe estar por DHCP. Automáticamente ya debe tener la configuración. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la conectividad, directamente con lo que es nuestro access point, la asigna. Si no estuviera... Mande. ¿Se va a hacer la configuración del access point o ese no? Solamente el usuario y contraseña. Como ahorita nada más lo vamos a manejar de manera genérica, para fines prácticos, obviamente de la práctica, no le vamos a poner ahorita contraseña. Lo vamos a dejar ahorita así. Me interesa más la conectividad para ese punto, que la seguridad en ese punto. Aunque deberíamos hacerlo, pero me interesa más ahorita que se comprenda el sistema distribuido, que la seguridad en este punto. Gracias. Sí, listo. Y ya está la primera. Y la segunda. Verificamos. Igual. Ya tienen sus respectivas IPs. Y lo que decía en algún momento, Karen, en mi configuración de mi access point, pude haberle puesto lo que es las respectivas configuraciones, de mi interfaz, mis puertas y todo lo que es necesario. Y, pues, bueno, no lo estamos haciendo. ¿Sí? Como es uno genérico, tenemos nuestras configuraciones de nuestro servicio. No lo vamos a hacer para este. Ya tenemos la configuración, ya tenemos la conectividad entre los equipos. ¿Vamos bien? Sí. Bien, vamos bien. Ok. Ahora, vamos a verificar la conectividad que se da entre los equipos. Permitan un momento. Sí. Sí. Listo, ya. Bueno, ahora vamos a verificar la conectividad entre lo que es este de los equipos. ¿Sí? Y voy a agarrar un equipo. El que quieras. Yo voy a agarrar ahorita la PC0. ¿Sí? Vamos a darle clic en la PC0. ¿Sí? Y me voy a Web Browser. En Desktop me voy a Web Browser. ¿Sí? Ahí está. Me lo va a abrir. Listo. Sí. Quiero que estén ustedes ahí. Y que ahí en la URL, o sea, aquí, vamos a hacer la prueba, perdón, el zoom, ahí está. www.unialbard.edu.mx y le doy Enter. ¿Y qué crees? Ya tenemos conectividad con el servidor web. Ahora, lo voy a hacer exactamente lo mismo, pero sin el triple W. ¿Y qué crees? Seguimos teniendo conectividad con el servidor web. Quiere decir que ya tenemos comunicación con nuestro servidor web. Voy a hacer exactamente lo mismo ahora a lo mejor con la PC2. Me voy a Browser. ¿Sí? Listo. Y voy a poner aquí unialbard.edu.mx ¿Y qué crees? Ya tenemos conectividad también con el servidor web. Ahora le voy a poner lo mismo, pero con triple W. Ahí está. Igual tenemos conectividad. Quiere decir que nuestro servidor DNS hace lo que tiene que hacer y direcciona a nuestro servidor web como lo debe de hacer. Sin problema alguno. ¿Qué pasa si lo hago ahora desde una laptop? Bueno, voy a agarrar una laptop. Igual me voy a Servidor Web. Y en mi servidor web. Ahí está. Lo voy a unialbard.edu.mx Y de igual forma tenemos conexión, tenemos comunicación con el servidor web. Pasando por, obviamente, mi access point, mi cable, mi switch, mi DNS y mi dirección a mi servidor web. Ahora, con triple W. Y hace exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú entras, por ejemplo, a Google? Tú entras desde tu máquina a www.google.com o www.google.com.mx y ves la página de Google. La gente, el usuario final, no se da cuenta que existe toda una gigantesca infraestructura que hace posible que tú entres a ese sitio. Desde que tienes la conexión a internet, línea telefónica, se va a la calle, llega a la central, al PBX. Llega a la central, la central direcciona en la nube a los servidores de Google. Google hace el balanceo de carga porque no eres la única persona que está entrando en ese momento. Hace ese balanceo de carga, de ese balanceo de carga que hace, te manda o te direcciona a la página google.com, google.com.mx, .com.ar, .es. La página que tú estés seleccionando va a entrar. Para el usuario, solamente existe Google. Para los sistemas distribuidos, existe toda esta infraestructura. Y para el usuario final, Google solamente está en su computadora. Y es lo que estábamos explicando la semana pasada al tratar de entender cómo funciona un sistema distribuido. Hay toda una infraestructura detrás que trabaja como una sola para que el usuario final solamente vea lo que le interesa. Lo demás, por lo general, no existe. ¿Se entiende este proceso? Sí, profe. Perfecto. Ahora, vamos a enviar un correo. ¿Sí? Vamos a enviar correos electrónicos entre los equipos. Entro en la terminal 1 y la terminal 2. Voy a agarrar ahorita, por ejemplo, la terminal 1. ¿Sí? Voy a agarrar mi terminal 1, mi PC0. Y para mi terminal 1 o mi PC0, voy a requerir la configuración previa del correo electrónico. ¿Sí? Y, obviamente, aquí en desktop, tengo la opción de configuración de mail. Sí, tengo mi mail. Aquí está. Y en mi configuración de correo, voy a poner primero yo mi nombre. Ustedes pueden poner su nombre. En mi nombre voy a poner Antonio... ...como cuando te das de alta en algún servicio de ellos. Aquí, mi nombre de usuario, como yo sería el administrador, voy a poner r00t... ...r00t, arroba, mail.unialbar.edu.mx. Mis servidores de servicio, por ejemplo, existen para otros casos el POP3 y el SMTP. Existen dos servidores, uno de entrada y otro de salida. Aquí, como es el mismo servidor, pues vamos a poner mail.unialbar.edu.mx. Y abajo igual, de salida, mail.unialbar.edu.mx. De hecho, en los servidores, cuando hay un servidor de entrada y un servidor de salida, tenemos lo que es los puertos 25 y 110, dependiendo al cual se asigne, para que uno reciba los archivos y otro envía los archivos. ¿Sí? Y en mi nombre de usuario y mi contraseña, pues, obviamente, el nombre de usuario y contraseña que pusimos en la configuración en el servidor, que es r00t, y la contraseña es r00t. Lo mismo. Me espero aquí. Karen, lo ofreció para ponerle ahí en Zoom. Ah, gracias. A eso iba a este, Karen, no te preocupes. Ahí está. Tú puedes poner tu nombre. Yo puse mi nombre. ¿Sí? En la dirección de correo, como yo soy el administrador, y puse como r00t, puse como root, arroba, mail.unialbar.edu.mx. ¿Por qué mail.unialbar.edu.mx? Porque cuando lo configure el servidor de correo, en el servidor web, esa es la dirección la cual va a hacer la administración o la carga o la solicitud a mi servidor de correo. De hecho, también en el servidor de correo lo aclaramos que se iba a utilizar. Y mi servidor es lo que les decía, mi servidor de entrada y mi servidor de salida. Como solamente tengo un servidor, pues pongo el mismo nombre de dominio. Para otros efectos como, por ejemplo, Hotmail o Outlook, por ejemplo, en algunos subcorporativos, tengo los puertos 25 y 110. Uno es smtp.mail.unialbar.edu.mx. Y el otro es pop3.mail.unialbar.edu.mx. Tengo un servidor de entrada y un servidor de salida. Para otros casos. Este no es el caso. Lo dejamos así. Y nombre de usuario y la contraseña es exactamente el mismo. El que configuramos o dimos de alta en mi servidor de correo electrónico. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Preguntas, dudas? Profe, entonces cuando, por ejemplo, ellos piden que uno mande correo electrónico, pero desde el correo institucional, ¿es porque lo tienen registrado? Así es. Hay un registro de nombre de dominio. A lo mejor la cuenta originalmente es de Gmail, pero Gmail les asigna nombres de dominios para las cuentas. Por ejemplo, en el caso de los docentes. En el caso, por ejemplo, mío es antonio.torris.unialbar.edu.mx. Pero a lo mejor originalmente la cuenta es antonio.torris.gmail.com, por ejemplo. Pero eso no lo visualiza el usuario. El usuario solamente visualiza con el nombre de dominio que la empresa, o en este caso la escuela, está asignando. Pero, por ejemplo, si uno le llega a mandar correo de otra cuenta, ellos también les llega, pero no lo revisan. Nos llega, sí nos llega, pero nos llega con información de que no es una cuenta confiable. Y, pues, obviamente, por normativa de la escuela, se nos indica que no abramos ese tipo de correos externos. Ven que también nos mencionan eso, que siempre hay que utilizar la cuenta institucional. Yo, por lo general, no los abro. O sea, por normativa, por reglamento interno. Gracias, profe. Ok, profe. Profe, ya creo que ya hice la configuración, nada más le faltaría. Uno a la vez, porque se me juntaron las dos. Luis, dile. Luis, adelante. No, nada más quería ver la configuración del DNS, del correo, y creo que nada más ocupamos esas configuraciones, no más. Sí, ahorita sí quieres las chequeamos al final para no atrasarme con la dinámica. Sí. Vale, bien. Vale, este, tenemos directamente esto. Ok, ya que lo configure en el equipo uno. Bien, lo voy a cerrar. Y me voy ahora al equipo dos. Voy a utilizar la PC uno. Ahí está. Y me voy a correo. En mi equipo dos, voy a configurar la otra cuenta. Sí. En este caso, la cuenta a quien le voy a mandar la información. Sí. En este caso voy a poner, no sé, el nombre de la persona, voy a poner Yayo. A lo mejor es la persona. La cuenta es alumno1, uno con número, recuerden, alumno1, arroba, unialbar.edu.mx. Ahorita les doy el zoom, no se preocupen. En servidor de entrada y salida, igual, mail.unialbar.edu.mx, mail.unialbar.edu.mx. En mi nombre de usuario, para este caso que pusimos, es alumno1, y mi contraseña es cuatro, cuatro con número, alumno1. Y obviamente se debe de salvar, ¿sí? No me acuerdo si salvé en la otra, verifico nada más. Si no lo salvé, creo que no lo salvé. No, no lo salvé. Lo debo de volver a configurar. Me voy a regresar tantito porque yo no salvé. Sí, y entonces aquí en mi configuración que tengo, tengo que salvar. Se me pasó este, guardarlo. Profesor, ¿lo vamos a configurar en todas las máquinas? Sí, nada más en dos. Que me haga nada más la prueba de conectividad. Nada más estoy ocupando solamente las dos. Aquí vuelvo a ponerlo porque no se me olvidó salvarlo. Mi dirección es r00tm. Total, envío. Arroba.unialbar.edu.mx. Ok. Mi es mail.unialbar.edu.mx. Mail.unialbar.edu.mx. Y mi nombre de usuario es r00t. Y mi contraseña igual es r00t. Lo modifico. Ahí está. Y ahora sí, le doy salvar. Listo. Ya está. Y perfecto. Ya está. Y en la otra, ahora sí, en la otra máquina que estábamos aquí. En correo. En desktop. En la configuración de mis atributos. Entonces, configuración, programación, manera física, configuración, desktop. Ok. En desktop, mi correo ya está configurado. Voy a mandar un correo ahora. Sí. Voy a mandar un correo directamente de una máquina a otra. Sí. Voy a configurar ese correo. Como yo ya guardé aquí, ya no hay ningún problema. Y en mi correo, perdón, se me cerró. Sí. Le voy a dar clic aquí en Compost. Le voy a decir que me lo mande para r00t. Arroba.unialbar.edu.mx. Asunto. Hola, ¿cómo estás? Te digo, te pido de favor el acceso al servidor. No sé. Y le doy enviar. Ok. Me dice que no he encontrado el servidor. Entonces, no lo configure, no lo guardé. Verifico. Ah, es que es miles. Me fue. Perdón. Un dedazo mío. Mile.unialbar.edu.mx. Ok. Me dice que no he encontrado el servidor. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo tengo mal configurado. Voy a verificar en mi configuración de mis atributos. Tengo aquí programación desktop. Voy a cerrar. Y mi configuración en el equipo. Configuración de correo. Está Yayo. Ah, aquí fue el error. Mile.unialbar.edu.mx. Lo voy a dar guardar y verifico en mi otra cuenta. Correo. Mi configuración. Igual. Aquí me equivoqué. Es mile.unialbar.edu.mx. Entonces, nada más para verificar. Verificamos en un lado y en otro. Mi PC cero. Mi nombre. R00T. Arroba. Mile.unialbar.edu.mx. Mis servidores de entrada y de salida. Son mile.unialbar.edu.mx. En ambos casos. Para este correo es R00T. Tanto nombre de usuario como en contraseña. Me dicen cuando ya hayan verificado. Profeo, ahorita me puede enseñar el otro, el de Yayo. Claro, claro. Sí. Y ahí está bien. Le damos salvar. Está salvado. Listo. Ahora, verificamos el de Yayo. Bien. En el de Yayo me voy a correo. Configuración de mail. Y aquí está. Para el de Yayo. Yayo vio. Ahí está. Ok. Para el de Yayo. Está como alumno1 arroba mail.unialbar.edu.mx. Ahí fue un dedazo a mí. Una disculpa. Y mis servidores de entrada y salida. Mail.unialbar.edu.mx. Mi nombre de usuario es alumno1. Mi contraseña es 4. Lumno 1. ¿Sí, Karen? Sí, profe, ¿ves? Espéreme, profe, que borré todo. No te preocupes. Me espero. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Se va entendiendo la práctica. Vamos bien, vamos mal. ¿Cómo se van sintiendo? En la contra es este... ¿Terminan 1 igual, profe? Sí, ¿verdad? Sí, 4, lumno, 1 con número. 4 con número, lumno, 1 con número. Ya va, ya va, profe, gracias. Es que en vez de guardar lo que borro, ¿usted cree? Sí, a mí es que me pasó lo mismo y a la hora de mandar correos me decía que no existía porque no di de alta los correos, porque no di de alta los correos, nada más los escribí. Ok, le doy salvar, listo. Ahora sí, vamos a mandar un correo. El correo, el correo va a ser para... Aquí lo voy a poner con zoom, el correo. Estoy en la máquina PC1, ¿eh? Estoy, sigo en la máquina PC1. R00T, arroba, el punto unidad albart, punto edu, punto MX. Ahí está. Asunto, nuevamente voy a poner hola, ¿cómo estás? Y lo digo aquí, a lo mejor me puedes mandar... mandar de favor el acceso al servidor, no sé, FTP. Ahí está. Ese es mi escrito. Puedes escribirle tú lo que tú gustes y le das clic en send, que es enviar. ¿Sí? Yo le voy a dar clic en enviar. Me dice que mi servidor mail, punto unidad albart, punto edu. Por dos. Ok, ¿por qué no? Vamos a verificar mi servidor, mi servidor de correo. Vamos a verificar mi servidor de correo en mail. Mi mail debe estar como mis accesos. Ahí está. Mi nombre de dominio. A ver, este es... mail.unidad albart, punto edu, punto edu. MX. Tampoco no me lo guardo hace rato. Sí, estoy viendo, profe, que no lo guarda. A mí tampoco me aparece cuando selecciono los usuarios. Vamos a darle. Listo. Y lo vamos a... Ok. Voy a quitar los usuarios que están ahí. Y los vamos a volver a poner. Listo. Lo quitamos y quitamos. Ok. Mail.unidad albart. Ahí está primero el del alumno. Nombre de dominio. Mail.unidad albart, punto edu, punto edu. Le doy a agregar. Listo. Y el otro es r00t, y mi contraseña es r00t. Listo. Ahí está. Y ahí está. Creo que ya está. Listo. Lo voy a cerrar. Y ahora sí, vamos a ver. Para r00t, arroba unidad albart, punto edu, punto mx, mail, mail, me falta el mail. Mail.unidad albart, punto edu, te vas a poner hola. Y ahora sí, además le voy a poner hola. Hola, hola. Nada más para no poner más. Ya se pudo. Ahora sí, ya se pudo. Creo que hace rato no se nos dio de alta correctamente. Y ahora sí, me dice que ya fue enviado. Aquí lo voy a dar hasta abajo. No sé por qué no nos lo guardó. O fue un dedazón nuestro que no nos dimos cuenta. Y dice que sí, que ya se pudo enviar el correo a r00t, mail.unidad.edu.mx. Y que está bajo la IP que está funcionando. Que pasa por un servidor DNS. Y obviamente al servidor web. Bien, me voy a la otra máquina. La máquina cero. Me voy a correo. Y me voy a los recibidos. Sí, aquí pues obviamente no me aparece. Vamos a poner enviar. Voy a poner alumno. Uno. Ahora va unidad albart. Punto edu. Mx. Y voy a poner. Y onda. Y qué pasó. O sea, así. Y obviamente el mail. Se me olvida siempre el mail. Mail.unidad albart. Listo. Ya lo envió. Vamos a ver. En la otra máquina. Correo. Recibido. Aquí está. Este está mal porque me faltó el punto unidad albart. Entonces, este está mal. Vamos a volver a escribir. R00t. Ahí fue el error mío. Arroba unidad albart. Y dale con mail. Mail punto unidad albart. Me lo voy a poner así como aquí. Un post-it. Unidad albart punto edu punto mx. Este. Envíe un correo. El meme que te acabo, acabo de enviar. Me ocurrió eso. Ahora sí. Ya se envió. Ahora sí. Me voy a aquella máquina. Me voy a los recibidos. Y ahora sí. Ya me aparece. Ya tengo conectividad por correo electrónico. Que no sé por qué hace rato no nos la quitó. Y aparte el dedazo que les he dado. Una disculpa. También soy persona. Pero ya puedo enviar y recibir correos. Ya puedo recibir. Puedo escribir. Puedo enviar correos. Entre dispositivos. Obviamente entre los equipos. Hay que dar de alta las cuentas. Para este fin práctico. Pero ya se puede. Ya podemos hacerlo. Ya tenemos esa conexión. Y para el usuario. Solamente el correo existe. De que yo escribo el correo aquí. Y se acabó. Para infraestructura. Pues sabemos que hay una infraestructura. Configuraciones y todo lo demás. Que conlleva. Para que la red exista. El internet mismo. O la red corporativa. Red local. Red One. Man. Lo que sea. Pues existe. Y si te das cuenta aquí. Nos aparece. En lo que les digo. El servidor. POP3. Si. Si. Y aquí. Solamente. Sus respectivos servidores. La información. Que debo de tener. Ya tenemos comunicación. De este tipo. Ya les quedó a ustedes. Si. Profe. Perfectísimo. Ahora. Ya que está hecho. Todo esto. Ya que. Verificamos. Toda la información. Si. Guarden. Por si las dudas. Exactamente. Yo ya guardé. No me vaya a pasar como a mí. No me vaya a pasar como. Hace ratito nos pasó. Bueno. Les pasó. Con el profe de redes. Que tuvimos. Estábamos haciendo el subneteo. Que está súper difícil. Y al profe. Le pasó varias veces. Que. Se le. Se le trababa. El packet tracer. Y entonces se trababa. Y se reinizaba. Y se borraba todo. Y a nosotros igual. Ajá. Afortunadamente. Estas prácticas. No están tan. Complejas. La otra. La que vamos a ver. Con conexión. En la nube. Y frame relay. Tiene su lógica. De conexión. Por ejemplo. Este. Tenemos. A, B y C. A se tiene que conectar. Comunicar con B. Y A se tiene que comunicar con C. B se tiene que comunicar con A. Y B se tiene que conectar con C. C se tiene que conectar con A. Y C se tiene que conectar con B. Entonces. Hay que conocer la lógica de conectividad. Entre equipos. Nada más. Es lo mejor. Lo único. Complejo. Pero fuera de eso. Vamos de la mano. Prácticamente. En todo. Bien. Y. Bueno. En este caso. Para. Vamos a hacer las pruebas. Con servidor FTP. Solo por si las dudas. Vamos a verificar. En FTP. En FTP. Que. Pues obviamente. Nuestro servidor FTP. Nuestro usuario. Este. Correctamente. Funcionando. A dado de alta. Para que no nos pase lo de hace rato. Perfecto. Ahí está. Bien. Ahora. Vamos a hacer pruebas de conexión. FTP. Si. Vamos a utilizar nuevamente la PC0. Ahorita vamos a utilizar cualquier otra máquina. Ok. PC0. Listo. Y en mi PC0. Me voy a terminal. En la de en desktop. Me voy a terminal. Si. Perdón. Bueno. Me voy a comandos entonces. Perdón. Ahí fue un error mío. Comandos en PRAM. Listo. Y aquí me voy a conectar al servidor FTP. Mi servidor FTP. Pues obviamente. Lo voy a hacer un poquito más chico. Ahí está. Mi servidor FTP. Ya sabemos cuál es. Entonces. Pongo el comando. Lo voy a poner en más. Lo voy a ampliar un poquito. Aquí está. FTP. FTP. 162.168.1.105. Y le doy Enter. Me va a pedir el nombre de usuario. Que es el que usamos. El de en minúsculas todo. R00T. Mi contraseña que es igual. R00T. Y me dice. Que efectivamente. Ya estoy dentro del servidor FTP. Y para verificar. Que obviamente. Tengo ciertos atributos. Que le asigné a mi cuenta. Algo sencillo. Algo tranquilo. Listo. Muéstrame la lista. Bueno. Aquí la lista que tengo. Si no mal recuerdo. No es list. Es. Vamos a ver. Usar entonces. Si no me lo muestra. Así como. Ahora sí. Me está mostrando. El directorio. Que está. Dentro del servidor. FTP. Yo pudiera. Eliminar. Borrar. Configurar. Lo que sea. No lo voy a hacer. Nada más. Es para fines prácticos. De que ya puede entrar. Al servidor FTP. Le voy a dar clic. En quit. Cerré la conexión. Y. Me voy a. Exit. Voy a hacer ahorita lo mismo. Con otro equipo. Me voy a un equipo móvil. Me voy a la PC. Cero. PC cero. Me voy a. Eh. Command Prom. Sí. Ahí estoy. Y nuevamente. Directamente. Desde aquí. Le digo. FTP. 192.168.1.105. Dice que ponga mi nombre de usuario. Mi nombre de usuario es R00T. Contraseño es exactamente la misma. Y dice que ya estoy dentro del servidor FTP. Ahora sí. Muestro directorio. Y me muestra todo el directorio. Todos los archivos. Que tiene. Mi servidor. FTP. Quiere decir que efectivamente ya tenemos varias pruebas de conectividad. En mis servidores. Hicimos una prueba de conexión web. Hicimos una prueba de conexión por correo electrónico. Bueno. Ahí se nos había pasado un detalle que lo corregimos. Y tenemos pruebas de conexión FTP. Desde cualquiera de los equipos. Eh. Para usuario final o terminales. Y ese es un sistema distribuido. Para mí el sistema distribuido es. Que yo solamente veo. El servicio directamente en mi máquina. Pero detrás. Existe toda una infraestructura. Que funciona. Ahora. ¿Qué pasaría? Si por ejemplo. Yo utilizo solamente el servidor FTP. Pero se cae el servicio web. Para FTP. ¿Me afectará? No. Porque está de. Exactamente. Entonces. Un sistema distribuido también tiene. Es un conjunto de máquinas o ordenadores. Que funcionan. Para que un servicio. O múltiples servicios. Funcionan. Si un servicio no es tan esencial. O no es esencial para el sistema. Como. O eso no se le tiene tanta prioridad. Todo el demás sistema sigue funcionando. A menos de que fuese tan esencial. Como el servidor DNS. O tal vez. Para algunos casos. El servidor web. O si es el servidor de correo. Que el servidor de correo. Se cayera. Entonces. Ahí sí. Pero pues obviamente ahí. Muchas veces las empresas lo tienen. Como un servidor. Con respaldo. O múltiples respaldos. Para balanceo de carga de tráfico. O respaldo de la información. Sea el caso. ¿Cómo ven la práctica? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Esa no la habíamos visto. Y la verdad está. Interesante. Muy interesante. Y de esta forma funciona. Ahora me voy aquí. A Shift R. Bueno perdón. Shift S. Entonces. Ahí está. Shift S. Y vamos a ver. Cómo funciona. Vamos a hacer la simulación. Está verificando. Ahí está. Y me está mostrando. Que existe efectivamente. Conectividad entre los equipos. De diferentes formas. Ajá. Ahí están las conectividades. Entre los equipos. ¿Cuál es el Shift Profe? Bueno es que. El Shift es la. De donde está la tecla de Block Mayux. La tecla que está. La flechita hacia arriba. Del lado izquierdo. En el teclado. Ah. Es que. Me acuerdo que esa tecla. Si traía ese nombre. Pero ya no lo tiene. Bueno es que. Sí. Donde está. La tecla de control. De la izquierda. La que está arriba. De control. Sí. Pero fue. Gracias. Esa y. Y la tecla S. O la tecla R. Para dejarlo. En modo normal. Shift S. Para ponerlo en modo. Simulación. Y verifica. Solamente. Que todos los protocolos. Todas las funciones. Todas las conectividades. Todo esté corriendo. Y funcionando. Como es debido. Bueno. No, pero a mí no me aparece. Esa opción. Bueno, si despliega esa ventana. Si no te aparece así. En view. En view. Aquí. Te debe de aparecer. En modo. Solamente. Normal. O. Simulación. Modo. Aunque no te aparezca la tecla. Te aparece ahí. Y sin problemas. Sí. Y está verificando paquetes. De manera general. Y cada uno de ellos. Verifica todo. Y de esta forma. Dice que no. ¿No te muestra? Sí, sí. Te debe de mostrar. No sé. ¿Es la versión? Tal vez a la versión. Sí, es por la versión. Sí. Pero bueno. Para checar la comunicación. Tenemos aquí otras herramientas. Ocupamos del lado derecho. No se preocupen. Igual. Pues perfecto. Aquí, bueno. En la simulación que yo estoy haciendo. Que la están viendo. Que hice exactamente lo mismo que ustedes hicieron. Sí. Este. Pues funciona bien. Y pues para este tipo de servicios. Es como un mini servicio. Un mini internet. Digámoslo así. O un servicio. De una escuela pequeña. Donde tenemos. Pues este tipo de servidores. ¿No? Web. DNS. DHCP. Correo. FTP. Tenemos puntos de acceso. Que a lo mejor puedo poner. Más access point. Más terminales en el access point. Puedo poner también. En el switch. Puedo poner más equipos. Del switch. En hacia allá. Puedo poner. No sé. Una topología estrella. Una topología anillo. Puedo poner diferentes topologías. Pero. Como lo hicimos de manera pequeñita. La idea es que ustedes entendieran. La funcionalidad. De mi sistema distribuido. Y que. Lo vuelvo a repetir. Lo que he repetido durante toda la clase. Que para el usuario final. No existan esos. Protocolos. Esas infraestructuras. Simplemente. Accedo a la página. Y punto. Bueno. Accedo al servicio. Sea FTP. O sea. Cuando mando. Un archivo adjunto. Se manda. Se tiene que guardar en algún servidor. Cuando lo manejo en el correo. Si hay un servidor FTP. Que guarda los archivos. Obviamente. Hay un servidor de correos. Donde se dan de alta los correos. Ya sé que mi infraestructura. Tal como la conozco. No realmente exista. Si. Dudas. Comentarios. Opiniones. Les gustó. No les gustó. Vuelvo a repetir. Yo nada más las configuraciones. Bueno. Si. Muy bien. Gracias. Muy bien. Ahora. Para la parte de configuraciones. ¿Cuál es la que te hacía falta Edgar? Bueno. Hasta aquí. Concluimos. Y ya nada más ahorita. Ayuda a Edgar. Edgar. ¿Cuál es la que te falta? La de correo. Me falta la de correo. Ok. Correo. ¿En lo que es este? El de. Usuario. El de usuario. El de usuario. El del email. Ok. Voy para allá. Olé. Bien. Su como ahead.